En China, nadie usa efectivo. El país asiático es el líder mundial en la adopción de pagos electrónicos en la vida cotidiana. Más del 95% de la población tiene cuentas bancarias y el 86% utiliza pagos móviles. Y es que la vida en China sin celular es impensable. Todos tienen un código QR, desde grandes centros comerciales hasta pequeños mercados. El efectivo incluso puede llegar a ser rechazado. Principalmente son dos las aplicaciones que dominan este mercado, Alipay y WeChat Pay. Estas plataformas no solo sirven para pagar, sino también para enviar dinero, chatear, pedir taxis, ver mini programas, estar suscritos a canales de información, pedir citas médicas, entre muchas más funciones. Y bueno, aunque el efectivo sigue siendo una parte de la economía, su uso ha disminuido considerablemente en los últimos años, al mismo tiempo en que el gobierno sigue desarrollando y mejorando la seguridad de las transacciones electrónicas. ¿Y usted cree que podría sobrevivir sin efectivo?